Hola amigos de Numismática Morelia El día de hoy les traigo el tema de las partes de una moneda Bueno, pues a continuación les vamos a mostrar por medio de estas bonitas piezas del estado de Michoacán Vamos a tomar esta Con mucho cuidado Y les vamos a mostrar lo que son las partes de una moneda Principalmente, pues tenemos lo que es el anverso Que es todo el contorno de la pieza Y el reverso Anverso y reverso Muy bien Posteriormente Tenemos lo que es el borde El borde es, pues Toda la circunferencia Esta línea que se ve aquí El borde Este es el El borde que también se le llama listel El campo El campo es Todo el área de la pieza Tanto de anverso Como reverso Es todo el área en donde no hay diseño Todo lo plano Ese Es el campo Tenemos lo que es la La efigie o motivo Es el grabado principal En esta pieza Pues son las Mariposas monarcas Que hacen referente Al estado de Michoacán También en esta otra Por ejemplo Es el escudo Del estado de Michoacán También podemos ver lo que es La fecha Es una parte importante La grafilia En este caso es de puntos Son todos estos puntitos que se ven Aquí alrededor Esta es la grafilia La seca Por supuesto De En este caso es La Casa de moneda de México Anteriormente también En lugar de seca Pues era el grabador El grabador Podía Poner sus iniciales En la pieza En las En las piezas más antiguas Podemos ver En lugar de seca El grabador Y en algunas Hasta combinado También tenemos La La denominación O valor Que en este caso Es de 100 pesos Como podemos ver Y El canto El canto El canto Ya dedicamos un video Precisamente para explicar Lo que es el canto Y por qué Y por qué Se tuvo la necesidad De hacerlo Pues porque Cuestiones de De seguridad Y principalmente Pues estas son Las partes De una moneda Explicadas Con piezas Michoacanas Esperando que haya sido De su agrado Este pequeño video Pues para Para conocer Las partes De una moneda En el reverso Pues encontramos En esta pieza El escudo nacional Y hay una Hay una característica Que no Se Toma en cuenta Mucho Por ejemplo En una En una moneda Como parte de Pero sin lugar Sin lugar a dudas Es muy Es muy importante Es Es el peso El peso De la pieza Y es importante Porque pues Cuando hay Cuando es una pieza Por ejemplo De únicamente Plata O oro Pues podemos ver Cuantos gramos Tiene de De metal En esta En esta pieza Tenemos que El peso De la misma Es de 34 gramos 34 gramos Bueno pues Esperamos que haya sido De su agrado Y nos vemos En el próximo video No olviden Suscribirse Y Darle click A la campanita Para Cuando Publiquemos Un nuevo video Estén Pendientes De valiosa Información Hasta la próxima